Si visitas a mi tierra roja Hallarás que todo aquí te atrapa Su locura verde con las cataratas Por un merecido que bajando va Corriendo el arroyo entre los pinos Te dirán del canto de los pájaros Su primera reliquia, la de San Ignacio Historia esculpida, ofrenda tu paz Si vienes amigo, eras en mi tierra Los brazos abiertos de su gente buena Y en un mate amigo, tú descubrirás Y en misiones no se le olvida jamás Corriendo el arroyo entre los pinos Te dirán del canto de los pájaros Su primera reliquia, la de San Ignacio Historia esculpida, ofrenda tu paz Si vienes amigo, eras en mi tierra Los brazos abiertos de su gente buena Y en un mate amigo, eras en mi tierra Y en un mate amigo, tú descubrirás Que a misiones no se le olvida jamás Arriba la palma, fuerte la calza Sigue los aplausos Arriba, 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 arriba Arriba la gente de la turma Tampilla, un parque de San Ignacio